Este es el escenario número 5. Es un escenario diferente en el que hay como puede ver una cámara de observación, una cámara de Hessel, desde donde podemos tener una visión directa del escenario obstétrico, pero también tenemos un centro de monitoreo que puede observar los otros cuatro escenarios. El quinto se puede observar con mayor detalle desde todos los ángulos, desde arriba, con un giro de 360 grados. Podemos ver, por ejemplo, actuar un equipo médico en reanimación en una paciente embarazada o en un neonato, atendiendo una urgencia de cualquier tipo. Una vez activado el código, comienza la historia de la atención obstétrica y podemos observar desde todos los ángulos el papel de cada uno de los actores. Esto es importante porque cada uno de ellos va a poder verse después en la grabación y están siendo evaluados por los jurados que están aquí y que luego les van a llamar y les van a decir mira, te equivocaste en esto, puedes tener que repetir esto, tienes que hacer esto de nuevo, profundizar en este tema. Entrenemos para mejorar las curvas de aprendizaje en maniquíes. Y esto probablemente puede ser el primero en la región centroamericana con este nivel de preparación. Sin duda alguna, el primero con la tecnología lista para funcionar. La enseñanza a priori de mayor calidad va a ser la realizada aquí para que se pueda después reproducir en el nivel local. Con esto se está dando un avance al sistema de salud y se le sigue desarrollando a los profesionales de la salud en las capacidades técnicas científicas para que puedan tener todo lo necesario y de esta manera salvaguardar la vida de la población. Estos son los avances del gobierno del presidente Bukele. Tecnología, fortificación, desarrollo y fortalecimiento de cada una de las carteras y con lo cual pues se sigue haciendo el desarrollo del salvador. Gracias.